¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brian Meléndez y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como podrán ver ya es época decembrina y pues estoy súper, súper, súper emocionado. Pues nada amigos, como vamos, como vieron aquí en el título de aquí abajo, hoy vamos a colorear con luces LED rojas. Yo aquí ya tengo los tres dibujos que se van a colorear, así es. No lo voy a hacer solo este video, efectivamente, voy a tener unos invitadasos de lujo. Perdón, eso no debe de haber salido. Voy a tener a unos grandes invitadasos de lujo, así que pues nada, pero, 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 corte, corte. Pero sin antes, quería decirles que... ¡Ah! Así es amigos, ya recibí mi placa de YouTube de los 100.000 seguidores. Y pues sí, por sí, por sí, por mí, ya sé que viene adentro. Pero no quería perder este bellísimo momento para agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por ver mis videos, porque los comento, los comento con todos mis amigos. Y pues nada, vamos a hacer un pequeño unboxing rapidísimo para ver cómo es. Igual a ustedes les va a estar apareciendo aquí cómo lo abro, ¿vale? Ok, perfecto. Ahí sí. Bueno, pues básicamente es lo que viene en todas las placas. Viene su re-regarding your team. Y dice short de brand and nothing less. Vale, madre. ¿Alcanzaste el hito de suscriptores? Felicidades. Muchísimas gracias, YouTube. Viene una cartita... Oh my God. Esto es privilegiado porque viene en español. Así que aquí les dejaré de este lado la fotito para que la lean con más calma. Y pues lo que arde chencho. Aquí está nuestra bellísima placa de 100.000 suscriptores de YouTube. Aquí les dejaré un acercamiento más. Ahí dice Brian Meléndez. Y pues nada. Pues quise compartir este bello momento con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Ahora sí que comienza este video. Bueno amigos, a la cuenta de tres les voy a enseñar a los grandes invitados que tengo aquí. Nadie los conoce. Pero dice que la pegó a la guerrero que nadie le importa. No, no es cierto. Bueno, una, dos, tres. Así es amigos. Tengo de este lado mi bella hermana y de este lado... ¿Quién eres tú? No, pasen al otro. No es cierto, tengo a mi cuñado. Ay, cuñado. Nunca me había dicho así. Bueno. Bueno chicos, les explico. ¿Están listos? No. Vamos a hacer un increíble reto que es pintar con luces LED rojas. Cuando yo marque tres el aro de luz se va a apagar y todo se va a pintar de rojo. Obviamente aquí tenemos los grandes plumones que no se van a distinguir con el color. Es un reto ya viejito pero muy viral. ¿Ok? El chiste es, aquí tengo tres dibujos que se los vamos a enseñar. Pero es trampa, tu hermana es lo antónica. ¿Eh? Estos son chingos. Bueno, tenemos los tres dibujitos. ¿Y los escogen ustedes o te los da como? No güey, no sé. Bueno, listo. Tienen que tratar de colorearlo del color que vaya. Si el pino es verde, tiene que ir verde. Si el piño, si la estrella es amarilla, tiene que ir amarilla. Tápense los ojos. No tienen que ver dónde están los pulgones. Porque si no es esta. Yo tampoco voy a ver, yo tampoco. Esperen. Listo. No vean. A la cuenta de tres voy a apagar el aro y vamos a comenzar a pintar, ¿vale? Una, dos. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? No. Una, dos, tres. ¿Qué? La luz. Una, dos, tres. Listo, amigos. Ya estamos todos oscuros. La verdad. No, esto es en un momento muy sexy. Espérate, espérate. No veo nada. ¿Qué culo será ese? A ver, tengo una prueba. No, manches. No, ¿por qué no estás a robar? Ya, dicha espérate. Eso es una... ¿Se tiene que pintar todo bien? No, necesariamente. Tienes que pintar todo bien. Uy, me salió la rabia. Salí. Uy, ya no pinta. ¿Por qué ya no pinta? Mira, ¿cuál es amarillo? Güey. Ay, yo ocupo este. No veo. La neta no veo. Este también se ve amarillo. ¿Este es negro? Ay, no, amigos. Siento que esto va a quedar... ¿De qué color van los cuernos del reno? Los que me pusieron. Los que me pusieron. El chiste es el que, pues, quede más bonito, pues la ganará. No sabemos qué, pero va a ganar. ¿Cómo es café? Va a ganar un pollo feliz. Ah, bien. ¿Qué color son las bolitas de uva esponja? ¿Cuál es? Rosas, ¿no? En medio café. Este es modelo. Ay, Dios, creo que escogí dibujos muy difíciles. Yo también creo que este es café, güey. Tengo el café. A ver, te lo cambio. Ándale. Espérate. No he terminado. Quítate. Quiero aprovechar para dar un anuncio. Nos vamos a casar. Este. Quiero rojo. Ay, a mí me ha rojo. Te lo rento. Papá, qué bono. Bueno, amigos, de este lado así va la cosa. La verdad no sé. No sabemos qué color. Siento que no. Va a ser como que de mi piel. No, el ganador. No, va a ser negro. Negro. No sea racista. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Cuándo has visto que lo esté peleando? Todo lo mismo ¡Mau! 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 ¡Mau!